hola damitas y caballeros cómo están como ustedes ya saben yo soy en ticondo y el día de hoy vamos a hablar acerca de mi universidad bueno ustedes van a conocer un poco acerca de mi universidad y bueno pues como ya es habitual en mí ustedes ya saben me voy en bicicleta hola damitas y caballeros cómo están como ustedes ya saben yo soy en ticondo y el día de hoy vamos a hablar acerca de mi universidad bueno ustedes van a conocer un poco acerca de mi universidad y bueno pues como ya es habitual en mí ustedes ya saben me voy me voy en bicicleta y hola chicos cómo están ya llegué afuera está haciendo un poco de frío pero bueno estamos aquí ahora estoy exactamente la universidad y les voy a mostrar un poco de cómo es miren eso que está ahí es la recepción hay tres plantas estoy justo en la mitad esa escalera que está ahí va a la biblioteca eso que está ahí va para abajo a un comedor hay un lugar como fuera un grandote y bueno pues más al fondo hay más clases más aulas de clases y todo lo demás vamos bajando como dicen los ecuatorianos bajar para abajo y bueno pues ahí estoy justo en la parte central es un lugar muy chévere donde la gente normalmente está cuando no tiene nada que hacer este es el gran comedor eso que está ahí al fondo es una es un lugar donde se expende comida pero por ahora no está abierto esto que está aquí está en la primera planta es un lugar que es para hacer aforos ahora y de nuevo estamos ahora en un sector donde la gente deja su ropa bueno pues yo también dejo ahí mi ropa y pues y mi sombrerito bueno por ahora las aulas están apagadas pero ahí sabemos recibir clases miren esta es la sección de los cafés y los chocolates estas máquinas nos dan café y chocolate gratis bueno pues hay muchas más aulas en este lugar y pues también hay cosas interesantes que ver como por ejemplo esta pinturita vamos a entrar a un aula de estilo de educación noruega súper bien equipada miren un televisor grandote varias cámaras para hacer videoconferencia en tiempo real todas las clases se graban siempre unos pequeños escritorios las aulas no son muy grandes en realidad porque la educación es mucho más digamos unificada personalizada quiero decir más cámaras un reloj parlantes especiales dispositivos para poder controlar la computadora central esta es una pizarra electrónica muy especial también esto que está aquí es un equipo que todas las aulas tienen esto es para controlar el sonido para controlar el video esta es una computadora también esta es una pizarra también electrónica común este es un teléfono para llamar a cualquier parte del mundo que tú quieras esto que está aquí es también una especie de infocus es un proyector quiero decir y bueno pues hay un montón de herramientas unos extractores de aire, iluminación en diferentes niveles el infocus conexiones externas para poder conectar más equipos y bueno pues todo este aula está perfectamente bien equipada en comparación a lo que existe en las universidades ecuatorianas ni siquiera las universidades privadas tienen aulas de tan alta calidad como en Noruega miren esta es otra aula clásica de la universidad cuenta con los mismos equipos y editamentos de la anterior aula solo que este es de un diseño completamente diferente para hacer una especie de conferencia de speakers y todo lo demás y bueno pues como ya les habré manifestado anteriormente estas sí son aulas equipadas para una educación del milenio hola de nuevo y entonces aquí estamos en un staff especial para estudiantes casi todos los pisos lo tienen para profesores, para trabajadores eso que está ahí es un lugar donde hay más libros a mí eso que está más al fondo es un lugar donde hay bibliotecas vamos a ver la biblioteca a ver qué hay ok ya llegué al aula mejor dicho a la biblioteca es una biblioteca muy grande en realidad tiene libros de todo tipo de todas las ciencias y en muchos idiomas en inglés en finés en sueco en noruego en ruso y bueno pues en español no hay mucho porque no es un idioma muy común dentro de estas esferas quiero decir pero también hay libros en español y eso me sorprende bastante y por supuesto también hay libros en SAMI son muchísimo más porque bueno pues estamos en SAMI University y bueno chicos este ha sido el video de la week espero les haya gustado no he podido mostrarles todo también como la sección donde hacemos deporte la sección donde se compra la comida donde bueno pues hay una sección también para hacer artesanías y cosas así hay una sección de arte de dramaturgia y todo lo demás hay también un tercer piso donde hay muchas más arlas de cosas interesantes pero bueno pues por la premura del video y como ya saben es muy rápido tal vez en otra ocasión les muestre todo lo que falta y bueno pues para finalizar estamos en este lugar más pequequito todavía que es un aula muy chiquitita donde caben unas cuatro personas y bueno pues básicamente yo estoy ahí porque bueno aquí escribo parte de mi tesis y nada espero que todo les vaya muy bonito ¡Chao, chao!